MIEZ Soluciones Alemanas Servicio Hidráulico El Departamento de Ingeniería Hidráulica de MIEZ fue creado en 2001. Cumple la función de diagnosticar, reparar y mantener integralmente sistemas mecánicos, oleo hidráulicos, neumáticos y electromecánicos para la industria nacional. Nuestras instalaciones de servicio hidráulico cuentan con los recursos técnicos y humanos para entregar un servicio con altos estándares de calidad. Puente grúa, bancos de prueba, equipos, protocolos de calidad, seguridad y de medio ambiente. Que sumado al compromiso y profesionalismo de nuestros técnicos, conforman un servicio integral y confiable. MIEZ Soluciones Alemanas Visita nuestro sitio web www.mies.cl para mayor información. MIEZ MIEZ Mostrad